Juan Carlos Domínguez, saludos a Connie, ella hizo la voz de la sirenita Saludos, gracias En una de las versiones, ¿no? A partir de la 2, cuando se hizo la 1 yo todavía era chica, muy chica para hacer la sirenita A partir de la versión 2 y la 3 y de ahí hasta la fecha, sigo haciéndola ¿Y el sirenito quién lo hizo? Rigo Tobás Dije sí me la sé, sí me la sé, sí fue rigo Muy deficiente, no alcanza, se requiere más dotación de leche humana El Hospital General de Catepec hace un llamado para promover la dotación de leche humana Es que estamos en la semana mundial de la lactancia materna Y sí tienen, pero el problema es que las mamás normalmente no dejan la suficiente Y hay desabasto de casi 90 litros al mes, ya que al día les faltan unos 3 litros Además del banco de leche cuentan con pasteurizadora, lo que permite alargar la vida sin perder nutrientes Pero estábamos platicando con una ginecóloga que atiende solo a personas que dan a luz Y me estaba diciendo que ha cambiado el tipo de alimentación que sigue una mujer embarazada Que hace 30, 40 años, la producción de leche que tenía una mujer que iba a tener un hijo Era mucho mayor que la que tienen actualmente Por alguna razón que ella, por lo menos, desconoce y que piensa que es por cuestión de la alimentación Durante el embarazo y durante la lactancia El consumo de lácteos, el consumo de otros nutrientes que aumentaban la producción de leche Y sobre todo que ahora un gran número de partos son a través de cesárea Y muchas veces la anestesia, el periodo que tienen los niños que nacen un poco antes Y que los tienen recluidos en terapia intermedia y cosas así Que eso hace que disminuya la producción láctea en las mujeres Si es que el factor aquí es el amamantamiento frecuente Inmediato además Si el amamantamiento es frecuente e intenso además No se acaba la leche Por eso había nodrizas en el siglo XIX Mujeres que tenían leche Aunque ya tenían hijos mayorcitos Y se alquilaban pues para dar de comer a los hijos de los ricos Existían en el siglo XX, Mario Sí Bueno No, 19 Todavía Institución Todavía en el XX era una institución Pero creo que ahora Yo al menos veo contadas las que dan leche Que se embarazaron y que dan leche pecho Creo que las puedo contar con una mano ¿Es moda? Yo no lo sé No lo sé Yo más bien veo que la moda está regresando Se está volviendo al tema de la lactancia materna Las mujeres están empezando a voltear al tema de Si, si lo tengo que hacer Si es bueno hacerlo Si me hace bien a mí Si le hace bien al bebé Y sobre todo A dejar todos los tabús Y todo el tema de la vergüenza De estar amamantando en público O no en público O si sí lo hago O si no lo hago Y se está tomando como una bandera de algo muy positivo La lactancia materna Y en algún tiempo Hasta que se prohibió realmente Era la presión de los fabricantes Sustitutos de leche materna Amambados Que decían Es mejor, es mejor que la leche materna Y no hay tal Es decir Había varias productoras La mezclé Y otra Muy importante Que era la de leche clean Maternizada La leche maternizada Entonces Se vio que En primer lugar No tenía los anticuerpos Que da la leche materna En segundo lugar Tendía a ser Antihigiénica Porque el agua Con que se Disolvía esa leche No siempre Era totalmente Potable y sana Es verdad Es verdad que En alguna época Cuando empezaron Estos sustitutos Eran buenos Para niños Que tenían Intolerancia Contra la propia leche materna Y era Una harina De algarrobo No conozco El algarrobo Pero así He leído La historia De De la propia Nestlé Y en una canción Aparece también La lechera Pero fíjate Que también hay Una enorme Responsabilidad En los En los hospitales Sobre todo En los públicos Naciendo el bebé Naciendo el bebé Deben acercarlo A la mamá En ese momento El bebé Tiene Eso es algo Que los psicólogos Han buscado La explicación No la encuentran El bebé De manera automática Encuentra el seno Y sabe Que debe mamar De manera totalmente Pero sí deben Acercarlo A la mamá Sí Héctor Exactamente igual El olor Y la intuición Así es Pero sí Porque la mamá Está mal Está cansada Recibió anestesia Lo llevan Y le dan biberón Ya va Es una situación Que perjudica Al bebé La mayoría De los partos Se dan en hospitales De segunda clase Es decir En esos que vemos Parto con cesárea No sé qué tanto Porque son los más accesibles A la gente Pero no tiene que ser Inmediatamente Puede ser después Un trabajo muy importante Es la liga de la leche Es sorprendente La comunidad Que forman Una fraternidad De no pues Pégatelo Y aguántate A que llore Y todo eso Y parece que por ahí Va el problema No quieren que el niño Llore porque se trauma Y entonces La mamá también Se trauma Porque no lo quiere escuchar Y le pega la mamila Pero no hay nada más práctico Que lo natural Se ha desatado Una promoción Muy insistente En que se den cuenta De qué manera Salen fortalecidos De la lactancia Que es Indispensable Déjate el niño La mamá La mamá La mamá sale con un montón De beneficios Después de haber dado leche Y es que ha habido Modas en los médicos Por ejemplo Yo recuerdo Cuando era niño Que la moda era Quitarle las amigdalas A los niños Sí fue niño Y la moda era Quitarle las amigdalas A los niños Por ejemplo Y después vino La recomendación Para que no tuviera Molestia la madre De la cesárea Y eso impedía Ese acercamiento Inmediato Del que decían Y respecto de las Nodrizas Que había en el siglo XX Gila Y el famoso Cómico español Narra que él fue alimentado Por una nodriza Que lo alimentó Muy mal Porque ya Había alimentado A once críos Y a un teniente De caballería A once críos A once críos A once críos A once críos